Algunos dirán que es un efecto, ¿no? Que es un efecto desde la cámara o que le cayó agua Lo que sea que pensemos Pero aquí hubo presencia de Dios Y ya tú vas a ver lo que pasa Presta atención aquí Está listo ¡Mira la imagen, mira la imagen! ¡Mira la espiritu santo de Dios salió del río! ¡Mira la espiritu santo de Dios! ¡Ay espiritu santo de Dios! se siente la presencia del Espíritu de Dios ay santo, míralo ahí donde va con ella todavía mira, 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 mira allá donde está con el pastor mira las dos alas ay santo las dos alas del Espíritu Santo están allá con el pastor, míralo ahí Dios mío míralo allá, míralo allá mira donde va el Espíritu Santo con Cristina también, míralo ahí venga a ver mírala allá las dos alas del Espíritu Santo con el pastor ay mi madre esto es un relajo mi gente esto es en serio aquí voy de nuevo a meterme en problemas miren, yo empecé en el 2017 a hacer videos cuando yo no sabía ni que era el calvinismo ni el arminianismo, ni mucho menos la historia de la iglesia tampoco sabía que la red social es pago pero yo he notado que en estos últimos años se ha levantado una clase de influencer que yo no sé de verdad qué es lo que están haciendo yo siempre voy a caer mal yo siempre soy como el mal abuelo como el que llego a frecarle la tarde a todas estas personas que están haciendo falsas doctrinas y falsas creencias yo estoy sorprendido que la hermana logró algo logró ver algo que no se lograba ver desde el bautismo de Jesucristo ella le dio las alas al Espíritu Santo sí, porque el Espíritu Santo es simbolizado como una paloma y por qué pasa esto los judíos hacían bautismo a lo que era en la antigüedad del proselitismo para decirle a los que entraban al judaísmo que eran limpiados y ya no estaban contaminando especialmente con los que no eran de su pueblo Juan el Bautista agarró este bautismo y llamó a las personas al arrepentimiento entre ellos vino nuestro Salvador Jesucristo no es que Jesús tenía que arrepentirse basta pero Jesús tenía que hacer esto públicamente para que nosotros cogiéramos esto de testimonio y tenemos que tener esto claro entonces se dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma pero había una multitud y no descendió sobre todo como una paloma simplemente sobre Jesús entonces entendemos que el bautismo tiene que ser trinitario porque en el bautismo de Jesús está el Padre en los cielos está Jesús siendo bautizado y el Espíritu Santo hace una conexión entre ellos y esto se formula la Trinidad nosotros somos bautizados en el bautismo de Jesús no en el de Juan el Bautista lo que pasa es que el bautismo lo han ido enredando el bautismo es la confesión pública de gritarle al mundo hey, brother, soy nueva criatura es el primer sacramento que un cristiano tiene que practicar luego de arrepentirse haber escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo pero en el bautismo han hecho un misticismo ahora en estos bautismos carismáticos comienzan a hablar en lengua, se caen para el piso aparecen ángeles, pero ahora apareció el mismo Espíritu Santo con alas entonces, mi querido influencer que está allí yo pensaba que le iba a dar una refutada a esto no, él dice que él sintió la presencia de Dios y que Dios estaba allí Dios prometió a sus discípulos que nos mandaría otro Consolador el Espíritu Santo pero que el Espíritu Santo habitaría dentro de nosotros porque nosotros somos templo del Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo estaría volando por allí no, habitaría dentro de nosotros entonces nosotros al recibir a Cristo somos sellados para siempre por el Espíritu Santo aunque hayan un par de apostatas pelarianos que borren el Espíritu Santo y manden a las propias personas que Dios por medio de su Hijo los rescató del infierno y ellos los mandan al infierno ese es otro tema aparte ay Dios mío el Espíritu Santo le vieron la sala y el influencer en vez de hacer una refutación se une para que blasfemen este camino estos son nuestros apologetas estos son los que ustedes quieren escuchar como yo no pertenezco a ese símbolo de grupitos a mí me quieren dar palo que bárbaro que bárbaro